¿Cuáles son las razones de la expulsión? 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 España, Italia, Colombia, todos los países merecen respeto. ¿Cuáles son las razones de la expulsión? 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 Hay excelentes relaciones que tenemos con el gobierno español, ni mucho menos con el pueblo de España, al que queremos mucho. Muchas gracias. ¿Cuáles son las razones de la expulsión? La siguiente pregunta, la formula Michelle Gallagher... ¿Cuáles son las razones de la expulsión? ¿Cuáles son las razones de la expulsión? No, no, no. La nariz es la nariz de indio, la misma mía. La de Fidel es igual también. Fidel tiene nariz de indio. Bueno, ahora salió Evo para Moscú. Y otros países, ¿no? Bueno, Francia creo que va. Va para Francia. La secretaria, te lo leo. La secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Obrero Español, Elena Valenciano. Recordó hoy que, comilla, los observadores internacionales no pueden intervenir durante un proceso electoral, cierra comilla, al respecto de la expulsión de Venezuela del eurodiputado del Partido Popular X. Declaraciones a la prensa española en Marruecos, estaba en Marruecos. Valenciano, del partido gobernante en España, se mostró prudente, comilla, sobre el caso de... en cuestión. Ya. Aunque señaló que si el eurodiputado español hizo declaraciones sobre el proceso en marcha... ¿Ustedes vieron las declaraciones? ¿Sí? Vaya, qué grosero, ¿no? Se trajo una ametralladora de dispararle aquí a todo el mundo, al gobierno, al pueblo, al CNE. Una ametralladora mentira. Prendió el ventilador de excremento. Nuestro país, como todos los países de este mundo, merecen respeto. Entonces, yo manifiesto, bueno, mi agrado, ¿no? Ante estas declaraciones que reflejan el buen juicio de una líder política del Partido Socialista Obrero Español. Y creo, así lo digo, que refleja la verdadera alma de España. De la España que nosotros queremos, ¿eh? Dice, si hizo declaraciones sobre el proceso en marcha, comilla, habría incumplido el código de conducta. Ahora, sigue diciendo, mira, aquí sigue Valenciano, Elena Valenciano. Dice, comilla, Un observador internacional está precisamente para eso. Para observar el desarrollo y a posteriori emitir un informe sobre cómo han sucedido las cosas. No se puede intervenir durante el proceso electoral. Eso es de sentido común. Ya. Giovanna, muchas gracias.